Proyecto Procefán En un entorno global en que se observa un descenso de capturas en muchas especies marinas, otros recursos, como los cefalópodos, han experimentado una tendencia inversa. Hace 50 años, las capturas de cefalópodos eran de 1,5 millones de toneladas anuales, mientras que en la actualidad se elevan a 4 millones. El interés de investigación de la gestión pesquera de los cefalópodos, tanto por organismos públicos como empresas, propiciaron el nacimiento del Proyecto Procefán en un marco colaborativo entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Grupo Profán. El objetivo del proyecto fue optimizar los aspectos de seguridad, calidad y calidez de los productos comercializados por Profán a partir de la evaluación de riesgos asociados a parásitos con potencial zoonótico en varias especies como pulpos, calamares, potas o chocos procedentes de ecosistemas distribuidos a escala global. La propuesta de valor del Grupo de Investigación EcoBiomar del Instituto de Investigaciones Marinas se centró en una evaluación de riesgos de las materias primas en origen para implementar una cadena confiable a partir de un nuevo esquema de análisis de riesgos. Partiendo de esta tarea, se trazaron y categorizaron los potenciales riesgos mediante procesos de bancarización, análisis bioinformático, sistema de puntuación por atributos y se diseñó un árbol de decisión orientado a buscar soluciones de carácter técnico. Por otra parte, se incluyó la capacitación técnica del personal y la capitalización del know-how transferido a través de una solución BeLearning. Los resultados señalan que los cefalópodos ofrecen una garantía real en el control del riesgo asociado a la exposición a parásitos zoonóticos en los sistemas productivos de pesca. Su categorización demostró que la exposición al riesgo es negligible para los productos de cefalópodos analizados al obtener una puntuación muy alta en relación a la seguridad alimentaria. Los resultados epidemiológicos obtenidos califican los productos de profan como muy buenos o excelentes, según el sistema de puntuación FPR. El proyecto ha permitido implantar en Profan un nuevo sistema cognitivo y predictivo de inspección de riesgos asociados a parásitos zoonóticos en cefalópodos basado en evidencia científica. El sistema se rige por normas internacionales, protocolos y herramientas que permiten la transformación digital del proceso de inspección, implementando una estructura transversal de conocimiento científico especializado y basado en el sistema SmartFib, que se resume en cuatro pasos. Bancariza, audita, categoriza, decide. Se mejora la trazabilidad de los datos y la eficacia de las actuaciones de inspección de riesgos biológicos. Se trata de un proyecto enmarcado en la estrategia Blue Grove, de crecimiento bioeconómico y sostenible, de aseguramiento de la calidad y seguridad del producto, ya que permite minimizar las pérdidas al cumplir con el compromiso de desperdicio alimentario cero en sistemas productivos. Dicen que la unión hace la fuerza, y en este caso se ha demostrado que la transferencia de resultados de la ciencia a la empresa permite un cambio de paradigma en la mejora de la gestión de la calidad de los productos del mar. Como no podría ser de otra manera, los cefalópodos nunca defraudan.